Hola, bienvenidos de regreso a mi canal, me llamo Kimberly y hoy vamos a estar reaccionando al capítulo número 120 ¿120 Dylan? Sí, 120 de Dragon Ball Z Sí, creo que sí, es el 120 Perdónenme, disculpenme, pero estoy súper emocionada para este capítulo, estoy súper listísima Vamos a estar reaccionando al capítulo número 120 con Dylan, mi primo Estoy lista para que mires este capítulo Dylan porque me muero, si no se han dado cuenta, ahorita me muero de ganas por verlo Terminamos en un punto en el capítulo anterior, súper 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 bueno Nos enseñaron un nuevo personaje que todavía no sabemos quién es, que obviamente ya sabemos quién es Pero todavía no dicen quién es, me muero de ganas por escucharlo, me muero de ganas por verlo interactuar con nuestros guerreros A ver qué pasa, yo sí me acuerdo qué pasa honestamente porque estos fueron los capítulos claves de Dragon Ball Z Obviamente sí me acuerdo, sí me acuerdo un poquito de lo que va a pasar Pero estoy súper lista para mirarlo en el doblaje latino, quiero escuchar todas sus voces Quiero escuchar cómo hablan, qué dicen, qué dice él, qué dicen nuestros guerreros Estoy lista para que mires Dylan porque este capítulo está súper súper bueno Y ya, me muero de ganas por verlo, te mueres de ganas por verlo porque yo me muero de ganas por verlo Ok, vamos a empezar con el capítulo pero antes de que empecemos Si no me han seguido en Instagram y me quieren ir a seguir, por favor hágalo en mi cuenta es guión bajo, KimberlyOficial guión bajo Ahí subo cosas más personales, más privadas a mi vida Y también si me quieren ir a seguir en mi segundo canal de YouTube se llama Ellie Sisters Acuérdense que les dije que sacamos un video medio en español, medio en inglés la semana pasada Y esta semana vamos a sacar un video en español Vayan, mírenlo, suscríbanse en el otro canal que quiero empezar a sacar videos en español para ustedes Y pues nada, vamos a empezar con el capítulo porque ya me muero de ganas por verlo ¿Estás listo Dylan? Porque yo sí estoy listísima Yo sí Siéntate, porque este capítulo va a estar muy bueno ¿Estás listo? Vamos Ok Me encanta su voz, me encanta, sí lo escuchamos Lo escuchamos en el capítulo anterior Vamos a escucharlo, nada más voy a callarme para decirles como que creo de su voz Su voz es exactamente como yo me imaginaba ¿Qué fue lo que dijiste? Les dije muy claro que he venido a matarlos ¿Que vienes a matarlos? Dylan, tienes que sentarte a ver este capítulo bien porque este capítulo está muy bueno Eso lo dijiste porque no nos conoces Sí, los conozco Tú eres Freezer, ¿no es verdad? Hasta el nombre se sabe No tienes por qué sorprenderte Sé todo sobre ti Me siento muy halagado Al saber que la gente de este insignificante planeta sabe algo sobre mí Aunque parece ser que nadie sabe que yo soy el guerrero más fuerte de todo el universo Y mi deseo es conquistarlo ¿Hasta sé exactamente el lugar donde vas a morir? Le dijo que va a morir ¿Pero qué disparates dices? Elimínalo Sí, señor Y ustedes encárguense de los demás ¿Quién es? Quien es Dylan, todavía no sabemos quién es Escúchenme, les advierto que mejor no se atrevan Porque todos ustedes también morirán aquí Niño, cierra la boca Oye, espera Yo me encargaré de eliminarlo Su poder de pelea es de cinco Es una basura Te va a doler un poco No vayas a gritar Ya que esto no tomará mucho tiempo ¿Ya haces eso? ¡Wow! ¡Ay, me encanta! No sé ¡Au! ¡Au! ¡Ay, me encanta! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿No peleas nada más? La puso su mano y se la metió y luego se la atacó y luego... ¿Lo mató? Sí ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sucede muchachos? De pronto apareció un ki gigantesco... No es posible, ese ki eliminó a varios de un solo golpe... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? Estoy sorprendido... ¿Escuchaste eso, Prised? Ese niño dijo que ahora nos toca morir... ¿Qué? 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 ¿Puedes saber qué? ¿Qué? 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 ¡Mira, mira, mira... Pero qué buen chiste. Nunca había conocido a alguien tan gracioso como tú. ¿Qué va a pasar? ¡Irera! ¿Él es un fail allí? ¡Irera! ¡No! ¡Es el drama que está grabando! ¡Es el drama que está grabando! ¿Les parece bien si continuamos con el drama? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿De quién es este ki? ¿Qué está pasando? Si son los mismos temblores de allá. Debe ser mi papá. ¿Qué dijiste? Es que es el mismo ki cuando mi papá se transformó. ¿Quieres decir que... ¿Super Saiyajin? Eso es inaceptable. ¿Acaso Kakarotaro es el único Super Saiyajin? Existen dos tipos que sobrepasan mis poderes. ¡Es Goku! No es Goku. ¿Entonces? No sabemos quién es. Es nada más alguien que apareció. No sabemos. ¿Te vi lo que va a ser? No es Goku. Él tiene el pelo blanco. Pero mira. En el... ¿Estás mirando a Goku? Se mira bien chido, ¿verdad, Telen? Va a ser Goku. ¿Te dije que es Goku? Mira. ¡Mira! ¡Mira! Su pelo es yellow, como ese figurino de la acción de Goku. Sí, pero es nada más porque es un Super Saiyajin de Len. No es Goku. Pero... ¿Te olvidaste que... ¡Él es Goku! Ajá. Ajá. ¿A qué le temes, Freezer? Yo dije que era Goku. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Bueno! El programa. Y también Trunks. Te lo advertí. Ese sujeto tiene un rastreador. Si nos encuentra, estaremos perdidos. Así que si quieres acercarte, tendrás que caminar. ¡Uuuh! ¿Estás bien, Krill? ¡Hogan! Tú sabes dónde se encuentra Goku y... Agarrajo bien feo a Krill, ¿verdad? Ajá. Es humillante, pero no podremos salvarnos. Probablemente la Tierra haya explotado por completo. Y cuando Goku llegue, ¡termonio! ¡Uuuh! ¡Vegeta, dime una cosa! ¿Verdad que tú puedes pelear con ellos? ¡Cállate! ¡Si no quieres huir con nosotros, será mejor que regreses! ¡Uuuh! ¡Ya has tenido la experiencia en aquel planeta! ¡Y si no lo recuerdas, eres una imbécil! ¡Imbécil! ¡Vegeta, no seas desgordés! ¡Uuuh! ¡Le dejo bien feo! ¿Verdad que no soy una imbécil? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡Solamente eres curiosa y siempre te estás comportando como un hombre! ¡Uy! ¡Qué fecha! ¡Dime de qué lado estás! ¡Creí que estaba de tu lado! ¡Perdona! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡No te soporto! ¡Por qué todos están riendo! ¡Jajaja! ¡Oh, my God! ¡He is Goku! ¡Esperen! ¡Pero! ¿Cómo podrían abandonar a una chica tan linda como yo? ¡Oye, Bulma! ¡Regresemos a la casa! ¡No! ¡Hemos llegado a la casa! ¡Silen, estás muy impaciente! ¡Si ya no quieres mirar! ¡Ya te parece! ¿Impaciente? ¡Sí! ¡Estás moviéndote demasiado! ¡Uy! ¡Ahora sí se ve! ¡Está bien bueno todo esto! ¡Muy bueno! ¡Pero muy, muy bueno! ¡No tenga un lugar a donde llegar! ¡Ya lo sé, papá! ¡Si a mí no he peleado con... ¡¿verdad?! ¡Ah! 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 ¡Les digo que...! ¡Les digo que...! ¡Mejor me guardo mis comentarios! ¡Ustedes ya no tienen salvación! ¡Ok! ¡Porque yo me encargaré de matarlos! ¡Ya deja de decir tonterías! ¡Toma! ¡Freezer! ¡Destruya este planero! ¡Uuuh! ¡Tor! ¡Hit! ¿Quién no puede hacer eso? ¡Le paró su ataque! ¡Como si nada! ¡Uuuh! ¡Ya están mirando todos! ¡Ahorita van a mirar que es un superseguido! ¡Fíjame! ¿Qué sucedió? ¿Pero qué es esto? ¿Qué tipo de pelea están utilizando, eh? ¡Uuuh! ¡Wow! ¡Talafondis está muy bien! ¡Nadie se imaginaba que Freezer seguía vivo! ¡Pero este jovencito es todo un misterio! ¡Probablemente sobrepase los poderes de Goku! ¡Aunque no tengo una cifra exacta! ¡No les queda otra opción más que sufrir o reír! ¡Eres un tonto, Freezer! ¡No cabe la menor duda de que tu arrogancia es tu peor defecto! La pelea sirve para poner en claro varias cosas Está bien, pelearé contigo para ajustar cuentas ¡Uuuh! ¿Tú le puedes checar si está grabando todavía? Ya ¿Listo? ¡Sí! ¡Ok! ¡Uuuh! ¡Le voy a hacer una pelea! ¡Se van a hacer una pelea! ¡Santo Dios! ¡El matado Freezer quiere acabar con la tierra de un solo hombre! Con ese ataque ¿Con ese ataque? Con ese ataque Destruyó el otro planeta Freezer So, a ver si con este ataque va a destruir este planeta El planeta tierra de nosotros Vamos a ver qué pasa ¡Uuuh! ¡So quiere acabar con el planeta de una vez! Y ese Goku no lo pudo parar En la saga de Freezer ¡Uuh! Ni levantó sus manos ni nada ¡Uuh! ¡Ay, ven! ¡Uuuh! ¡Al suelo! ¡Todos! ¡Este planeta explosará! Freezer, vámonos ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Uy! no pegó no pegó era casi imposible ¿qué pasó? ¿este es todo tu poder? con una sola mano ¿qué pasó? lo hizo que explotara en su mano ¿es Goku? ese no es Goku ¿qué más sabes? primero tenía huevos como en esa parte azul ahí no sabía que ese niño no era lo suficientemente bueno mira no le pasa nada él no es Goku mira, mira, mira mira, ellos piensan que se murió no lo suficientemente ¿Por qué es Goku? Porque Goku puede hacer eso. ay dios que dijo que vas a decir el narrador que no es goku ok eso fue todo por el capítulo de hoy Dylan me jura y me retejura que es goku obviamente sabemos que no es goku obviamente se miró luego luego que no es goku pero Dylan jura que es goku si es porque goku tiene ojos azules ok eso fue todo por esta reacción como pueden ver Dylan ya se fue se apagó mi celular que es lo que uso para grabar y se apagó porque se le acabó la batería así que tuve que ponerlo a cargar y para poder grabar más bien pero déjenme les digo que fue uno de los mejores capítulos que he mirado en Dragon Boss Z especialmente porque Trunks siempre fue uno de mis favoritos personajes pero ahorita en el doblaje latino como que lo siento aún más como llegó de chido llegó sin que nadie se lo esperaba y ahorita lo estamos mirando siempre se me hizo el más guapo de Dragon Boss Z y este obvio después de goku pero wow me encantó me encantó como llegó me encantó como todos o sea todos nosotros yo me imagino que nosotros cantamos chiquitos y miramos esto por primera vez nos quedamos sorprendidos de Trunks pero ya les dije cómo se llamaba ya hasta les di spoilers pero sí siempre se me hizo siempre se me hizo un grandísimo personaje nunca fue mi favorito que sobrepasara a Goku porque Goku siempre fue mi favorito pero me encantó me encantó verlo otra vez me encantó escuchar su voz su voz igualitita como yo me imaginaba igualitita y su voz de Trunks me encantó su voz también me encantó de la forma que llegó ahora no puedo esperar hasta mirar cuando les dice a todos los guerreros Z pues no les dice a todos pero ya quiero mirarlo interactuar con ellos ya quiero mirar que hable con Goku porque no spoilers no spoilers pero me muero de ganas de ver los demás capítulos ya este él siempre fue siempre yo dije siempre de todos los personajes siempre se me hizo el más guapo y me encantaba cuando él salía pero obviamente nunca sobrepasó pues a Goku porque pues siempre Goku siempre fue mi favorito pero pero sí buenísimo capítulo buenísimo personaje me muero de ganas para ver los siguientes que se vienen en camino me encantó como como despedazó a Freezer por la mitad y de volada como de volada llegó y se le miraron sus grandes poderes que tiene cuando se convirtió en Super Saiyajin que épico cuando se convirtió en Super Saiyajin porque es la segunda persona que miramos que se convierte obvio después de Goku super chida super 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 chidicisísimo y este pues me encantó también otra cosita lo único que me cae mal es de que en Super porque ustedes pues obviamente ya miraron Super también en Super se mira más chiquito más flaquito como que no se no se mira nada adictita aquí como en Dragon en Boceta aquí su cabello se le mira bien bonito bien chido bien así se le vuela así el cabello bien 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 cool bien real se mira como una persona real de la forma de que cambiaron en Super porque en Super se mira como un muñeco se mira más delgado se mira más este más un poquito más falso aquí me encanta me encanta uno de mis favoritos personajes me encanta su forma de hacer me encanta como me encanta como se mira y este y como habla y pues nada eso fue todo por mi reacción me encantó el capítulo uno de mis favoritos y ya me muero de ganas para ver los siguientes capítulos que vienen y pues nada si les gustó mi reacción por favor no se les olvide darle un like no se les olvide suscribirse al canal y presionar la campana para que no se pierdan ninguno de los videos que vaya a sacar y si no me están seguido en Instagram Twitter Facebook somos una elisces en todas las cuentas y nos vemos para el próximo capítulo Bye